Llegaron peregrinos, tres peregrinos, se instalaron en el albergue, bueno, se instalaron no, se inscribieron y salieron a hacer sus compras, luego al volver llamaron por teléfono, me llamaron por teléfono para informarme que había chinches en el albergue. Entonces yo rápidamente llegué al albergue, lo tenían todo levantado, todos los colchones, chomieres y demás, buscando las chinches, a ver dónde había. Todo estaba súper limpio, súper demás, pero yo les dije que me parecía dificilísimo porque en esta época, con la climatología de Asturias, que pudiesen prosperar chinches en un sitio así frío y que además está poco utilizado ahora y que está súper limpio todo. Entonces me dijeron que habían encontrado una chinche por un colchón y que la tenían allí en un plástico, entonces le pedí la chinche, el plástico ese, para ver si efectivamente, para identificarla, llegar a casa, identificarla y saber si era o no era. Y ellos decidieron que se marchaban. Bueno, me parece muy bien, se les devolvió el donativo y luego me contaron que la chica, había una chica coreana que había tenido problemas de chinches, porque en el camino del norte es dificilísimo, yo no conozco casos de chinches, pero bueno, únicamente que vengan del camino francés con los calores de Castilla o por ahí, y que sí, que las traigan ahí, que sirva de autobús la mochila de los propios peregrinos. Pero bueno, el caso es que me contó que había estado en Güemes y que también el padre Ernesto les había dicho que era imposible que allí hubiese chinches, porque ella dijo que había chinches. Entonces lo que hicieron fue desinfectarle toda la ropa que llevaba, ella, la ropa puesta, la ropa de la mochila, la mochila y luego poner en cuarentena, después de fumigar, la habitación donde había estado alojada esta peregrina. Y bueno, al llegar aquí yo les dije que haría lo mismo y nada más, marcharon. Y lo que sí hicimos nosotros fue, como precaución, traer toda la ropa, la traje yo a mi casa para desinfectarla toda, tranquilamente, porque yo sé que no hay chinches, pero bueno, por si acaso. Lo que me dejaron, la chinche esa que me dejaron, que es un papel adhesivo de esos transparentes, donde, que se ponen en los que se usan en laboratorio para mirar por microscopio, se miró por microscopio, la chinche estaba muerta más de un mes y aproximadamente, bueno, no era una chinche reciente, que pudieron haberla transportado en mochilas y eso puede. Pero por precaución hicimos lo mismo, desinfectar todo, fumigar la habitación y tener cerrada cuarenta y ocho horas esa habitación, que no llegaron a pernoctar porque marcharon a unos apartamentos rurales. No llegaron a pernoctar, pero nosotros, por si acaso, como además dijeron que esa chinche había aparecido allí, pues hicimos el protocolo que se sigue en estos casos. Bueno, parte del protocolo dentro del Camino de Santiago es comunicar a los siguientes albergues, el que, bueno, que se dio ese caso y que tuviesen cuidado, que estuviesen, bueno, con un poco de atención a ver qué pasaba, si iban esos peregrinos que habían estado aquí. También llamé al albergue anterior donde habían pernoctado, que fue el de Soto de Luña, hablé con el hospitalero para ponerle en comunicación que, bueno, que había pasado eso, por si quería estar pendiente de la habitación donde habían estado. Bueno, por si acaso, porque todas las precauciones en este caso, pues son pocas. Y también llamé a los apartamentos rurales de Villa de Moros en los que se hospedaron para que también ellos siguiesen el protocolo que se utiliza en el posible caso de una contaminación por parásitos. Bueno, son estas cosas que pasan, que pasan en el camino y que hay que estar siempre preparados para solucionarlo y atajarlo de la mejor manera. El albergue de Calavero está ya al uso, esto fue el sábado, y seguimos todos los protocolos de desinfectar y demás. Y bueno, un caso de estos bastante insólitos en el camino, del camino del norte, pero que bueno, que ahora con la avenida de Pesequino, si digo avenida porque imagino que este verano van a venir más que el año pasado, pues tenemos que estar preparados y todos informarnos unos a otros y todos los que estén, pues tanto recibiendo peregrinos como atendiéndolos, como todos los que estamos implicados de alguna manera, pues saber que estas cosas pueden pasar, pero que tienen, bueno, una muy fácil solución. Y que es mejor prevenir que curar, que es lo que hicimos nosotros aquí en el albergue de Calavero.